Luisito DJ, Villa General Jueves, Gol Mosa ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidar de lo correcto Me quiero portar mal, te lo vamos a ver La noche ya me hizo el efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Me gusta sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Víjate tú me bailaste a mí, moviéndote Vuelte, te bailaste a mí, Andy, take a story Sí, baby, tú me puse a verte así Y sé que me puse todo el encuentro entre ti Y yo, olvídese el correcto y el momento, vívetelo Xavi, mami, tú me permites fluir Verás que así, no te llevas aleta No queda así, pa' que cierren el taquilla Con ganas de saber cómo es lo que no te ves tú Sin superar lo que te ves, tú me pruebas a hacer Experimenté contigo varias poses Y que a mí tú todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo uses Yo sabía que esto pasaría, que esto terminaría Amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día, ¿por qué Lora me llamas? Yo sabía que esto pensaría Que esto terminaría, amanece en mi cama Después de esta noche te has olvidado Y si quieres otro día, ¿por qué Lora me llamas? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Y no irte así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se me acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo día para luego Once de la noche todavía no contesta Una de las mañanas todavía no hay respuesta Dos de las mañanas me dice que estás dispuesta Tres de las mañanas yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Bebé, y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Y tampoco tú quieres Bebé, ¿cómo hacerte entender? Y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonito pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apaguen No lo dejes que te apaguen No lo dejes que te apaguen ¿Cómo hacerte entender? Y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel 11 de la noche todavía no contesta 1 de la mañana todavía no hay respuesta 2 de la mañana me dice que está dispuesta 3 de la mañana yo te tengo una propuesta ¿Cómo hacerte entender? Y conmigo tú te ves mejor Y en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No mereces que seas fiel Ni tampoco tu piel Luisito DJ Diza General Mueves Corposa ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Contada Yo te veo como ella nos menea Bueno, se vamos a ver Es una siseira cuando baila Que el mundo no la vea Alantio Pum Pum Girl Con calma Yo creo que como ella nos menea Bueno, ese Pum Pum Girl Es una siseira cuando baila Que el mundo no la vea Alantio Pum Pum Girl Ey, que a mí que estás solita Acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De lo que hay tempran Mami, ese Rampampam Esa criminal como lo vuelve a pedir No tengo que arriesgarte porque pienso y no me quito Vienes criminal y vi, pero te doy fatal y vi Y vívete la película Sosando de mi gravity Y cari con el ardebra Que lo que vuelve a decir Mami no tiene pausa Que lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mami, ese Pum Pum Girl Una que se irá cuando baila Quiere que el mundo no la vea Alantio Pum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mami, ese Pum Pum Girl Tiene adrenalina, escucha la pista Vente a me enloquecer Alantio Pum Pum Girl Tú 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 quieres candela Y yo tengo la abuela La mano de 11, 60 Quema, mejor la suela Me harina cuando la palita Esa me la modela La amistad enferma Pero tu yo no lo cancela Te llamo a ti Larga de party Métate esa tunga Tiene ese party Tira tu paso Tú no lo pares Oh, dale, dale Somos líderes de la rumba y lo mace Y son valería Y otra vez pa' que nacen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' la última otra Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Mami, ese Pum Pum Girl Una vecina cuando baila Quiere que el mundo no la vea Alantio Pum Pum Girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Me besa Pum Pum Girl Tiene adrenalina y me enloquecer Vente a me enloquecer Alantio Pum Pum Girl Estás escuchando a Luisito DJ Ella no está buscando un oro Quiere salir al joder Quiere olvidarse de ese voz Porque el cabrón le confía Oh, no, no, no Le rompieron el corazón No busca nadie que se lo reponga Por lo que hay alguien que se lo ponga Ella quiere un mic que no la llame Que no joda Para aplazar al pedo que no la valora Quiere aprovechar que esta mía pone mal de moda Espezo a meterla al chino Y tú que quedo sola Las envidosas dicen que eso se lo visualiza Pero llega a mí más queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puta se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Para que lo vea él Para que se dé cuenta de lo que perdió Para que el hijo de puta se sienta peor Ella no está buscando novio Quiere salir al joder Quiere olvidarse de ese voz Por que el cabrón le fuese Con una vez quede para darle placer. Nijo me pide que le deis que le deis. Yo le hago todo lo que le complace. Que soy chum de nena, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ven a tejer. Nijo me pide que le deis que le deis. Yo le hago de ti, de ti. Me hago a tomar. Baby, yo soy tu bebecito. Y tu cuerpo yo necesito. Yo soy tuyo, enterito. Me llevo al infinito. Y recuerdo aquella vez. Te puse y te brote y te pegue a la pared. En el cielo guardo la foto, el de verte. Y por eso siempre pa' que estoy pepepe. Cuento pa'l problema, esto pa' darte placer. Yo seré tu hombre, tú serás mi mujer. Baby, si te llamo es que te quiero comer. Y dale, yo está cuando estoy pepepe. Siempre he puesto pa' darle placer. Ella me pide que le deis que le deis. Y yo le doy todo lo que le complace. Que soy su nene, que soy su bebé. Se pone loquita cuando me ven a tejer. Ella me pide que le deis que le deis. Y yo le doy todo esto, esto. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla. Pa' que le deis hasta abajo y se paren de la silla. Dóblate y baja que tú no comes varilla. Que esto es igual que Gina le rompe hacer sentadillas. Que la música más movida que eléctrica y magnética. Que hace que la televisión y se ponga analítica. Es que dos mueves es que le deis hasta abajo. Culpa se te fue la mano aquí con el bar. Si me le pido ella me pide. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pido ella me pide más. Pero fíjate vamos a bailar. Pome la nalga pa' arriba. Bébé, 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 bébé. La mano la pade. Pome la nalga pa' arriba. Bébé, bébé, bébé. Bébé, 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 bébé. La mano la pade. Bébé, ya, ya. Me está pa' ponerle a todo volumen al bote. Pa' venderla flíe pa' que el bajo tu rasote. Mujeres suerte se muevan, ese culo sé que se va a llevar el premio, la primera que se peló No llames el culo, no es fría, mi radiador, la vaina está latita haciendo como calor Con este perreo, si yo quiso que me enfriaba por Hasta quiero que huyen como esta, mamá, aquí te pronto Tome la nalga pa' arriba y ve la mano a la parte Tome la nalga pa' arriba y ve la mano a la parte Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mi me gustan las chicas pero que sean de ras Esto es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa A mi me gustan las chicas pero que sean de ras Mueva en su chapa Mueva en su chapa Mueva en su chapa Mueva en su chapa Toma, 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 pero que sean de ras... ¡Buen! Salimos ready, pa' tomar en roles de escena Pa' fumar una corona, pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Móverme esa cola, ese sí, na' más No vamos pa' la oscuridad Me cabe cuando tú me pegas y sola me empiezo a chocar Mira cómo fumás, mira cómo tomás Nunca será tarde pa' mirarla cuando ella perría Le gusta tanto, mira el humo, humo A ella le encanta cuando fumo, fumo Cuando lo chocas, desenfoco, mamá Dale otra copa, mamá, y enrolaste, mamá Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Uno más, uno más, nos vamos a la oscuridad Pon ese cuerpo a rebotar mientras toman la copa Uno más, uno más, nos vamos a la oscuridad Pon ese cuerpo a rebotar mientras toman la copa La nena quiere arrancar en la noche Si así cala, en su coche Salimos ready Pa' tumbar, enrolaste ese Pa' fumar Una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Mami, mueve ese culo, todo pa' mí Mi pegado es lo oscuro, bailalo así, sí Esto es uno más uno, está en la ocasión Pa' que te aguante el humo y baje el chandón Yeah, elegante pa' Criterio Music Y mira los jueves Formosa